El universo no sabe la diferencia entre un céntimo y un millón, si rechazas el céntimo, el universo piensa que no quieres dinero, así que disminuyes tus posibilidades. El dinero no es raro, porque la abundancia es natural, basta con mirar nuestro planeta, los árboles frutales, las aguas y la exuberancia de la vida. Nuestro estado natural es rico, son las creencias limitantes de pobreza y carencia las que impiden nuestra prosperidad. La realidad que percibimos como externa puede parecer separada de nosotros, pero se trata de una ilusión creada por un punto de vista limitado, que puede haber sido construido por nosotros mismos o por personas cercanas a nosotros. De hecho, la conciencia interior es una percepción extrasensorial, que nos conecta con una energía infinita que forma parte de todas las cosas. Y esta conexión es posible, porque todos estamos unidos por una única energía que no solo habita en las cosas visibles, sino también en las invisibles. La presencia de la fuerza divina, está presente en todas las moléculas que componen nuestro universo. Todo en el universo tiene conciencia, desde los pájaros, los coches, las mesas y, sí, incluso el dinero que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Cuando nos damos cuenta de que todo está dotado de conciencia, entonces podemos comprender que nosotros también formamos parte de ese universo. Lo que somos, de hecho, es una huella de energía que interactúa con el todo. No hay ninguna razón, por la que no se pueda ser muy rico y seguir siendo una persona extremadamente espiritual, y maravillosamente generosa alineada con la fuerza de Dios. No hay disminución de la espiritualidad o del contacto con Dios por tener mucha riqueza, porque todo está interconectado, y nosotros somos fuentes de una única energía que lo gobierna todo. Desde pequeños, nos han programado para creer que la escasez y la carencia son algo natural, y que unos tienen más y otros menos, pero hay que destruir ese sistema. Es importante que empieces a repetirte a diario que la falta de dinero no existe, porque hay dinero de sobra en circulación para todos. Los libros sagrados más antiguos nos remiten a la esperanza y a las afirmaciones positivas, la Biblia es uno de ellos, donde nos muestra que Jesús en sus palabras siempre fue abundante y positivo. Sin embargo, será difícil conectar con la energía del dinero, si sigues creyendo en la carencia y el miedo a perderlo. El dinero es natural, la abundancia es natural y también espiritual. La ley universal es imparcial, y te dará cualquier cosa en la que creas. La gente piensa que el poder es fuerza, pero en realidad el poder es silencio, donde eres capaz de liberar tus emociones con serenidad. Es un poder que interiorizarás, un poder que utilizarás para sanar tu cuerpo, es un poder que utilizarás para evolucionar o para proteger tu energía. Es el infinito dentro de ti, es como un viento divino, capaz de aquietar la mente, y soplar suavemente hacia ti y ayudarte. Y la gente me pregunta si es intuición, si no, es más que intuición, se manifiesta en las primeras etapas mientras tu mente está desordenada y mientras te domina, y más tarde llega con información instantánea, omnisciente, derivada, que crece a medida que te concentras y te disciplinas. Observar la abundancia presente en todos los aspectos es fácil, desde los vastos campos de trigo, el cálido sol, hasta las innumerables hileras de verduras disponibles en el supermercado. Cada una de estas escenas, es una señal del universo que nos recuerda que el planeta en el que vivimos es próspero y bendecido, y que ya estamos en posesión de todo lo que necesitamos. Durante el día, repite una y otra vez, que hay mucho dinero disponible en el mundo y que una gran parte de él está listo para venir a ti. Hazlo vocalizando en voz alta y sin esfuerzo. Las afirmaciones positivas crean un campo de energía cósmica que fluye a través de ti, creando un reflejo de nuestras elecciones, que más tarde aparecen en el plano físico. Pero debes prestar atención entre lo que dices y lo que sientes, porque si dices que quieres abundancia o riqueza, pero lo que sientes es algo muy diferente, impedirá que el dinero venga a ti. Envía señales al universo de que eres abundante y próspero, puedes escribir un cheque en blanco, mirar tu dinero en la cartera y darle las gracias cada día o hacer afirmaciones positivas. Como por ejemplo, el dinero fluye hacia mí con facilidad, soy rico en el campo físico y mental, agradecimiento a todo el dinero que tengo hoy. Y no importa si solo tienes 5 céntimos en la cartera, agradece, el universo no entiende de valores, lo que envías te lo devolverá. Si dices que no tienes suficiente dinero, se te escapa de las manos, y eso en sí mismo se convierte en una afirmación negativa de lo injusta que parece ser la vida. La abundancia está en todas partes, pero depende del ojo con que se mire. Porque la ley universal no hace diferencias entre los distintos tipos de energía en tu vida. Somos una parte infinita de la fuerza divina, utilizando la forma física para experimentar el desarrollo espiritual a través de un entrenamiento especial, llamado vida diaria. El dinero es un espejo de nosotros mismos y somos nosotros los que decidimos qué hacer con su reflejo, si tendremos confianza, fe y esperanza, o si por el contrario, lo condenaremos. Si te ha gustado este vídeo, te pido que dejes tu like para que este contenido llegue a más gente. Gracias por verlo, y por suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.